Buenos días, presentamos hoy ya la décima edición del ciclo flamenco Cartagena-Honda que organiza la Peña Flamenca de Cartagena, Antonio Piñana, que ha contribuido además durante muchos años a enriquecer la actividad cultural y flamenca de la ciudad. Aunque la Peña cuenta ya con más de 30 años desde su creación, este 2023 es especial porque, como digo, se cumple el décimo aniversario desde que comenzó a organizar su actividad creando programaciones anuales estables y dedicando muchas de ellas a distintas provincias de la geografía del cante. Una actividad que la ha hermanado con peñas y aficionados de casi toda la geografía andaluza y extremeña. En ediciones anteriores fueron protagonistas el cantador Antonio Piñana, que da nombre a la Peña y que además nos acompaña, los cantes de Levante, el flamenco de Extremadura y las provincias de Córdoba, Granada, Cáceres, Málaga, Cádiz, Sevilla, Murcia y Almería. Y este año la homenajeada es la provincia de Huelva. La Peña flamenca de Cartagena, con su constante presencia en el mundo del flamenco y con la calidad de su programación, ha conseguido situar a Cartagena en el más alto nivel de la actividad flamenca, convirtiéndose en una de las más activas del panorama nacional. Y todo ello ha sido posible gracias a la gran afición y al entusiasmo de sus socios y a la entrega y el buen hacer de sus diferentes equipos directivos. La programación esta vez comprende no solo actuaciones de figuras de renombre, sino que también se complementa con actividades culturales, tales como conferencias, proyección de películas y documentales, presentación de libros, además de diferentes actividades de formación, como los cursos de flamenco, palmas, clases magistrales, etc. Y sobre todo que es muy importante que se mantenga la escuela del cante y de guitarra flamenca desde hace muchos años y con gran éxito de alumnado, porque una de las funciones más relevantes e importantes de cualquier peña debe ser la promoción del conocimiento práctico y directo del flamenco entre los aficionados. Además de la programación propia del ciclo, dedicado, como he dicho, a Huelva, en el mes de septiembre de este 2023, se volverá a celebrar el tercer Festival Bienal Perlas a Millares, que ha recuperado el concurso nacional de cante por cartageneras y baile por taranto y que cumple con el objetivo fundamental de preservar y difundir los cantes de Cartagena en nuestra comarca. Desde aquí quiero animar a toda la ciudadanía a participar en las actividades mencionadas, poniendo su granito de arena para la conservación de nuestro patrimonio cultural y, sobre todo, y lo más importante, disfrutando del magnífico arte de los hondos. Y para desarrollar mejor este programa, que, como veréis, es un gran programa, le paso la palabra a la actual presidenta de la Peña, María Luisa Saura. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y a la persona del concejal del área, David Martínez Noguera, el apoyo que nos viene prestando a la Peña durante toda nuestra andadura. También traslado el reconocimiento a la UPCT, al restaurante Mare Nostrum, que nos acoge en los recitales, al Museo Arqueológico Municipal y, bueno, y tantos otros como el Soldadito de Plomo, Cafés, etcétera, etcétera. Bueno, como ya ha dicho David, este año dedicamos este décimo aniversario de Cartagena-Jonda a Huelva, tierra del fandango y de artistas relevantes como Sandra Carrasco o Antonio Molina El Choro, que ya tenemos incluido en nuestra programación. También tenemos grandes y brillantes figuras del flamenco actual, como la bailadora Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza en 2021, y, perdón, Pepe El Boleco, de la Puebla de Cazalla, o Antonio Miranda, que es un premio nuestro del Cante de Cartageneras, Premio Perlas a Millares de la última edición 2021. Como veis, tengo la voz bastante regular y le voy a pasar la palabra a Teresa, secretaria de la Peña, que va a describir un poco y ampliar la programación. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho, tenemos una serie de figuras muy importantes y también tenemos actividades de carácter cultural y, además, bueno, y, por supuesto, el viaje que haremos a Huelva en el intercambio que hacemos con las peñas locales, donde podremos allí disfrutar del Cante de Huelva. Voy a enumerar el programa, bueno, lo tenéis ahí, pero, bueno, en principio os lo voy a decir que, bueno, empezamos este día, el día 25 de febrero, con el bailador onubense Antonio Molina El Choro, que viene acompañado con el prestigioso cantador Jeromo Segura, que ha sido Lámpara Minera, del 2013, y también viene acompañado del guitarrista Álvaro Mora, ganador del Bordón Minero de la Unión. Continuamos el día 25 de marzo con el recital A la Limón de la magnífica cantadora onubense Sanda Carrasco y el joven y brillante guitarrista David de Araal, que es el 25 de marzo. El 22 de abril, Moisés Vargas, que también es de Huelva, joven cantador, reconocido en numerosos concursos y festivales, y viene acompañado del magnífico guitarrista Antonio Soto. El 22 de mayo tenemos a María Canea, que es una destacada bailadora en el panorama de baile de Huelva, que es el premio de baile del Festival Internacional de la Unión, viene acompañada por el cantador Jeromo Segura y el guitarrista Antonio Soto. El 2 de junio tenemos a la bailadora Patricia Guerrero, esto es una de las actuaciones más esperadas de la programación, además de ser premio de esplante del Festival Internacional del Cante de las Minas, es premio nacional de danza de 2021. Es una de las mejores bailadoras y de mayor prestigio en el mundo del flamenco y, bueno, y la acompañarán Sergio el Colorado al cante y José Fermín a la guitarra. Posteriormente, el 16 de julio, vendrá Bernardo Miranda, que es un cantador cordobés que fue el ganador del Perlas Amillares de la edición del año 21, y viene acompañado de la guitarra de Blas Martínez, que es oriundo al Cantarilla, que fue el primer ganador del concurso de talento flamenco de guitarra, de acompañamiento de Córdoba. En julio, bueno, en agosto, hacemos una parada todos los años y pasamos al mes de septiembre, que no tenemos una programación especial, no seguimos con Cartagena Honda, porque tenemos la tercera semana flamenca de Perlas Amillares, que está destinada a promover y conservar y difundir los cantes de Cartagena y su sierra minera, y viene a recuperar el concurso de cante por cartageneras y de baile por tarantos, las letras por cartageneras, tiene un festival y otras muchísimas actividades de esa semana flamenca de Perlas Amillares. Retomamos el ciclo ya a continuación, en el mes de octubre, el 21 de octubre, con Pepe el Boleco, que es un cantador de la Puebla de Cazalla, que a pesar de su juventud, tiene tan solo 22 años, tiene ya una dilatada y exitosa carrera artística, y viene acompañado de Antonio Carrión, es uno de los mejores guitarristas de acompañamiento. En noviembre, el 18 de noviembre, contamos con Juan Fariña, cantador que combina lo ortodoso con lo vanguardista, destaca por un timbre de voz especial y su personalidad también. Le acompaña la brillante guitarra de Manuel Alejandro Montero. Y ya, después de noviembre, tenemos ya en diciembre, que finalizamos la programación con la habitual zambomba flamenca solidaria. Los recitales se repartirán entre el Mare Nostrum y el Museo Arqueológico. Los meses de frío estaremos en el Mare Nostrum y ya, cuando empiece el buen tiempo, estaremos en el jardín del Museo Arqueológico. Paralelamente a todos estos recitales tenemos actividades culturales paralelas, como son, bueno, el día 26 de enero, los socios sabéis que hemos proyectado ya un documental, el documental Huelva Flamenca, que nos ha hecho un recorrido por la geografía onubense con sus variedad de tipos de fandango. Tenemos el 16 de marzo una conferencia del niño Miguel, una leyenda fugaz del toque flamenco de concierto. Es a cargo de Norberto Torres, que es un investigador, escritor y reputado flamencólogo. Posteriormente, el 26 de abril, tendremos un documental sobre Paco Toronjo, La vida de un genio. En junio tendremos otra actividad, que es la audición del fin de curso de la Escuela de Flamenco de la Peña. Posteriormente, en octubre, nos vamos a Huelva. Un taller de palmas en dos niveles, iniciación y avanzado. También tenemos programado una masterclass de cante para el baile, el 18 de noviembre, que será a cargo de Juan Fariña. Estas son las actividades culturales de momento, pero iremos enriqueciéndolas a lo largo del año. O sea, que no es un programa cerrado de actividades. Actualmente, tenemos el plazo de inscripción abierto del taller de palmas. Por tanto, esto continúa y se irá enriqueciendo. Por último, animar a todos los cartageneros y a todos los aficionados de San Flamenco para que vengan a disfrutar de estas actividades y que podrán encontrar con detalle en nuestra página web www.cartagenahonda.com.